Bienvenidos, niños, padres y público en general, medios de comunicación. Con motivo de entrega de estos útiles escolares a los niños para motivar en sus estudios. Ya que en el futuro, ellos son el futuro de Frenillo. De ahí salió hacer esta gestión de entregas de útiles. Que a nosotros nos dan un apoyo y yo creo que la primera necesidad es motivar al niño. Para que él tenga en su avión, darnos las mejores calificaciones. A los padres, agradecerles que los manden y los motiven mucho para que sigan adelante estudiando. Aquí me sale lo de la gestión y le doy gracias al Presidium. ¿Por qué? Porque con ellos siempre nos han apoyado. Siempre con ellos estamos dándoles latas. ¿Para qué? Para que ustedes sigan adelante. Muchísimas gracias a los presentes y que tengan un bonito fin de semana. Y con esto es para poder ayudar y gestionar muchas cosas más en presencia del señor presidente. Que es un buen gestor y felicidades. Enhorabuena.